hola chaparrín, ay que chulo mi chaparrín bonito, mi chaparrín bonito, mi chaparrín bonito hola mi niño, venga para acá mi niño ¿dónde está ese chaparrín bonito? ¿dónde está ese perro bonito precioso? ¿dónde está? ¿ah? miren aquí está chaparrín pin pin ve chaparrín pin pin que no puede faltar el modelo chaparrín pin pin mírenlo chaparrín chaparrín pin pin ¿dónde está ese perro precioso? chaparrín pin pin hola hola chaparrín hola hola ¿dónde está ese niño bonito? ¿ah? hola chaparrín pin pin ¿te gustan mis videos? suscríbete a mi canal, dame un like, gracias gracias